¿El restaurante es en nuestra localidad? Sí, efectivamente, nosotros hemos creído conveniente como gobierno local hacer un trabajo interinstitucional donde ha participado varias instituciones de Cajamarca, llámese Ministerio Público, Sunafil, Indecopi, La Direza, Cenasa, entre otros donde en primera instancia se convocó a una reunión para poder lanzar oficialmente el programa de restaurantes saludables en tiempos de pandemia en Cajamarca, para lo cual se tenía que tener ciertos requisitos cada establecimiento, cada local prerequisitos han sido tener su licencia municipal de funcionamiento, tener su licencia de defensa civil, el certificado IRSE y luego tener su certificado de principios generales de higiene. Estos prerequisitos que han tenido han entrado a ser parte del programa y luego ya ha venido la evaluación in situ de cada establecimiento para ver efectivamente si están cumpliendo con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad en cuanto a higiene y salubridad del establecimiento y si los establecimientos que han sido certificados en esta oportunidad son 16 locales a nivel de Cajamarca, los otros han quedado rezagados por algunas cosas que no han cumplido en el transcurso de las evaluaciones que ya estarán nuevamente en una próxima oportunidad también siendo partícipes de otro programa. Yo hago una invocación a cada uno de ellos que estén, como se llama, en una mejora continua y también nosotros como gobierno local estamos haciendo el apoyo y generando la reactivación económica en Cajamarca así como también haciendo y promocionando a cada uno de los establecimientos. Luego de la certificación que se va a realizar el día de ahora, se va a hacer la difusión. La difusión, por eso yo invoco a ustedes también que nos ayuden a promocionarlo y la siguiente difusión va a ser por la página web de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y estamos coordinando también con nuestros amigos de DIRSE TUR para que su página web de DIRSE TUR también nos puedan apoyar y hacer la difusión en su página web, ¿no? Para lo cual sería en una forma no solamente nacional ni local sino internacional para nuestros amigos turistas que nos visitan acá en Cajamarca. Esto es una garantía para la calidad del servicio porque esto va a beneficiar a ellos mismos en tener productos saludables. Efectivamente, a estos locales que están certificados tienen plena garantía para poder visitarlos porque están manejando todo el procedimiento de inocuidad alimentaria. Nosotros como gobierno local estamos velando por la seguridad alimentaria permanentemente por eso la iniciativa que hemos tenido con este programa de restaurantes saludables en tiempo de pandemia. Con respecto a llegar a tener más alcance porque sabemos que hay un promedio de 40 restaurantes pero sería propicio de que tengan mayor participación también a otros locales. Claro, va a haber una segunda convocatoria, ¿no? Estamos invitando para que sean partícipes de este tipo de programas sabiendo que hemos estado en este problema de la pandemia en Cajamarca también y es así la razón por la cual varios establecimientos no han participado, ¿no? han tenido un poco de cuidado y lo entendemos, somos comprensibles de ello pero estamos invitando para un próximo programa a todos los que tengan los prerequisitos que ya mencioné. Si hablamos de algunos restaurantes, ¿podemos mencionar a quiénes, por favor? Bueno, tenemos a los restaurantes que han sido certificados en esta oportunidad. Tenemos a la cebichería La Base, pollería Golden, pollería Cielo Azul, cebichería Manos Piuranas, el restaurante El Zarco, entre otros locales. Ok, muchísimas gracias. Regresamos con más en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!